Considero que el Centro de Eventos Valle del Pacífico es el lugar ideal para hacer eventos de gran magnitud, ya que cuenta con varios salones. Este año, durante el 17avo Encuentro Vícola del Pacífico, tuvimos dos salones alternos, un salón principal, asistieron más de 800 personas, tuvimos 50 stands comerciales y más de 70 patrocinadores. Las facilidades para parquear son estupendas, la comida nos fue súper bien con la comida del Centro de Eventos, creo que es el lugar ideal para organizar eventos de gran magnitud en el Valle del Cauca y en Cali.